Hola, soy Antonia, la asistente virtual de FP Modelo. Les doy la bienvenida a la segunda cuenta pública de nuestra administradora, en la que les contaremos a nuestros afiliados, pensionados y a toda la comunidad lo más importante que hicimos durante 2023. En esta oportunidad, nos acompañará nuestro gerente general, Andrés Flissfisch, y nuestra gerenta de operaciones, Vania Figueroa. Muchas gracias, Antonia, por tu presentación. También por estar en contacto con nuestros afiliados las 24 horas del día a través del sitio web, WhatsApp y otras plataformas digitales para ayudarles a resolver sus dudas y requerimientos. Gracias, Antonia. Es muy gratificante para mí acompañarlos hoy en esta segunda cuenta pública de FP Modelo. Ahora que ya nos presentamos, damos inicio a la cuenta pública 2023, adelantando que tenemos excelentes noticias que entregarles. Andrés, cuéntanos, por favor, ¿cómo fue 2023 para FP Modelo y sus afiliados? Quiero contarles que 2023 fue muy especial para FP Modelo. Tras 13 años de existencia, nos convertimos en la FP más grande del sistema, en cantidad de afiliados, con más de 2.782.000 personas que están confiando sus ahorros provisionales en nuestras manos. Alcanzar esta posición nos llena de orgullo porque es el resultado del arduo trabajo de 678 colaboradores por entregar un servicio amable, cercano y enfocado en resolver los temas que las personas necesitan. También es una retribución al esfuerzo que siempre, desde nuestros inicios en 2010, hemos realizado para mantener una baja comisión, la que en este momento es de 0,58% en la renta imponible. Este bajo cobro permite que nuestros afiliados registren un importante ahorro frente a lo que cobran otras AFPs de mayor costo de administración. ¿Y cómo lograron ser la FP más grande? Nuestros afiliados han reconocido con su permanencia el buen trabajo y la calidad de servicio entregado por FP Modelo. Durante nuestros casi 14 años de existencia, nos hemos esforzado por ser una FP atractiva en la cual estar. Y todo indica que vamos por buen camino. Además de ello, muchos de nuestros afiliados arribaron a Modelo a través de los diferentes procesos de licitación de nuevos afiliados que entran al sistema, que nuestra administradora se adjudicó en distintas oportunidades. Fuimos creciendo año a año, como pueden observar en este gráfico. Sin lugar a duda, es una excelente noticia. Aunque quisiera saber, ¿qué destacas de la gestión de FP Modelo? La estrategia que hemos seguido en la FP Modelo, focalizada en comisiones bajas, rentarías competitivas y un buen servicio, ha hecho que en el resto de la industria también reduzca sus comisiones. En consecuencia, que exista más competencia. Es importante recordar que independientemente de la FP en la que te encuentres, el descuento que corresponde al pago de cotizaciones obligatorias siempre será de un 10% de tu sueldo imponible. Lo que cambia en las cotizaciones mensuales es la comisión por administración. ¿Qué es lo que cobra cada FP por administrar tus fondos? Cuando comenzó el primer proceso de licitación de cartera de nuevos afiliados en 2010, el promedio de la comisión por administración que cobraba la industria era de un 1,48% del sueldo imponible. Mientras que al cierre de 2023 fue de 1,17% del sueldo imponible. Es decir, la comisión promedio del sistema ha bajado casi un 21%. En el caso FP modelo, la comisión por administración es de solo 0,58%. Prácticamente la mitad de la comisión promedio que cobra actualmente el sistema. ¡Guau! ¡Qué gran aporte! Es un gusto trabajar en la FP con más afiliados del sistema. Pero también me gustaría saber, ¿cómo les ha ido con la rentabilidad de los fondos? Bueno, durante el año 2023 logramos obtener la mejor rentabilidad del sistema en los fondos A, B y C. Una excelente noticia para todos quienes tienen sus ahorros con nosotros. Y nuestro compromiso es seguir trabajando de la mejor manera posible para continuar maximizando el crecimiento de las futuras pensiones de nuestros afiliados. O sea, AFP modelo no solo se convirtió en la FP con más afiliados del sistema, sino que además logró destacar en rentabilidad. ¡Fantástico! ¡Sí que había buenas noticias! Y eso no es todo. Nuestra administradora también obtuvo otros logros. Alcanzamos el segundo lugar en el Ranking Building Happiness de BOC. ¿Y qué significa eso? Significa que nos posicionamos como una excelente organización para trabajar y que contamos con un espacio agradable para que todos los colaboradores de AFP modelo podamos desarrollarnos profesionalmente, compatibilizando con nuestra vida personal. Respecto a este logro, aprovechamos de dar las gracias a todo el equipo de AFP modelo que hace que el día a día en nuestra organización no solo sea eficiente y exitoso en términos de resultados, sino que también en relación al ambiente laboral. Así es, Andrés. Y debo decir que este buen clima interno también se refleja en el exterior, a través de la experiencia que les entregamos a nuestros afiliados cada vez que los atendemos. De hecho, y esta es otra gran noticia, fuimos reconocidos en el Ranking Praxis Experience Index, que evalúa la experiencia de los clientes en la industria relacionada a servicios. ¿Y cómo nos fue en AFP modelo? El año pasado, más de 50.000 personas evaluaron la experiencia que tuvieron con casi 140 compañías, entre las cuales estaba AFP modelo. Obtuvimos el primer lugar en esta categoría donde estaban las AFP, siendo reconocidos por cuarta vez en nuestra historia. Mientras que a nivel general, considerando todas las compañías que forman parte del ranking, nos ubicamos en el puesto número 16. ¡Guau! ¡Es un excelente resultado! Opino que todas las noticias que nos acaban de contar son muy importantes. Ahora, me gustaría saber algo que a todos los afiliados les importa mucho. ¿Cómo han crecido los fondos de pensiones? No hay problema, Antonia. Les mostraré un video de nuestro gerente de inversiones, Andrés Balaza, quien nos explicará qué pasó con los fondos de pensiones de todos los afiliados de AFP modelo durante el 2023. Hola a todos. Como ya saben, AFP modelo se convirtió en la administradora más grande de la industria en cuanto a su número de afiliados. En ese sentido, les puedo contar que, al cierre de 2023, los montos bajo nuestra administración alcanzaron más de 12.000 millones de dólares, haciendo que modelo ocupe una posición relevante como inversionista institucional. Una de las razones que explican el alza de la cantidad de los montos administrados respecto a los últimos tres años tiene que ver con las cotizaciones de los trabajadores y, por otra parte, con la rentabilidad que registraron los multifondos, es decir, cuánto hicimos crecer los ahorros de las personas. En ese sentido, les quiero contar que en 2023 nos seguimos posicionando como una de las administradoras con la comisión más baja del sistema. Además de ello, registramos la mejor performance de la industria en tres de los cinco multifondos, liderando con rentabilidad reales, es decir, descontado de inflación, en el fondo A con un 7,6%, en el B con un 6,4% y en el C con un 3,5%, mientras que en el fondo D lo hicimos con un 0,26%, mientras que el E estuvo levemente por debajo del premio de la industria. ¿Cómo llegamos a esto? En cuanto a los fondos más riesgosos, como el A y el B, el buen desempeño se dio por el retorno positivo que tuvieron los mercados accionarios en el año, principalmente las bolsas como las de Norteamérica, Europa y Latinoamérica. Asimismo, la bolsa chilena también tuvo un buen retorno durante el año pasado. Por otra parte, el resultado positivo de los fondos más conservadores se alcanzó por una caída en las tasas de la renta fija nacional, lo que contribuyó positivamente a la rentabilidad de estos por la vía de las ganancias de capital. Si bien tuvimos un buen desempeño en 2023, es importante entender que los fondos de pensiones están expuestos a los vaivenes del mercado y que, considerando periodos de corto plazo, pueden mostrar fluctuaciones. Sin embargo, el objetivo de inversión que tienen los fondos de pensiones está orientado hacia el retorno de largo plazo que, como muestra la historia, ha sido positivo en el tiempo. Me quedó clarísimo. ¡Qué orgullo ser parte de una AFP que alcanza todos estos logros! Andrés, además de habernos convertido en la administradora más grande y lograr buenas rentabilidades para los fondos de pensiones durante 2023, ¿qué más hizo AFP Modelo por sus afiliados? Bueno, durante todo el año trabajamos en mejorar nuestros procesos de atención, tanto digitales como presenciales. Para contarlo en detalle, revisemos un video en el que consultamos a nuestros afiliados cómo ha sido su experiencia con AFP Modelo. Viene a hacer un trámite de retiro de fondos como afiliado extranjero, como profesional extranjero. Me atendieron en exactamente 30 segundos desde que entré por la puerta, ya estaba sentado con el oficial. Y fue muy amable, muy empática. Habré estado 20 minutos en total y terminé el trámite. Vine en forma presencial. La atención es súper rápida, la atención, la niña se entiende, te explican súper bien. Este trámite es importante porque ya me acojo a retirada de la administración pública. Excelente servicio, de verdad. Una atención maravillosa. Fue rápido. Yo me cambié porque pago menos comisión en AFP Modelo en estos momentos. Es lo que me conviene a mí. Llegan un poco más de dinero, o sea, no me sacan tanto. Vine a cambiarme a la AFP Modelo. La verdad es que me habían aparecido en Instagram con el tema de que podía ahorrar si me cambiaba con ustedes. Y me llamó la atención sobre todo por el tema de que la comisión de ustedes es mucho más baja de la que yo tenía en mi otra AFP. También que han tenido muy buena rentabilidad. Entonces tomé la decisión de cambiarme con ustedes. La verdad es que fue muy rápido. No me lo esperaba. Fue muy rápido. La persona que me atendió fue muy amable. Me explicó todo muy bien. Entonces me gustó mucho. Me respondió todas mis preguntas y se demoró nada en hacer el cambio. Me sorprende mucho cómo nuestros afiliados valoran la atención que les damos. Realmente gratificante. Y nuevamente les agradezco al equipo por su gran profesionalismo. Debo decir que estos resultados no son una casualidad. Ellos responden a una estrategia mediante la cual buscamos entregar la mejor atención de la industria. Así es. Por eso ahora les presentaremos a Loreto Salina, subgerente de Sucursales y a Sebastián Pérez. Nuestro gerente de experiencia clientes y canales digitales. Quienes nos contarán qué se hizo en 2023 para entregar una mejor atención a todos quienes forman parte de AFP Modelo. Hola Andrés, Antonia y Bania. Junto con Sebastián. Hola. Queremos contarles que estamos muy contentos en participar en la cuenta pública del 2023. Así es, Loreto. Nuestro foco está puesto en nuestros afiliados y en la calidad de servicio que entregamos día a día. Por eso queremos contarles que solo nuestras 24 sucursales, ubicadas a lo largo de todo Chile, atendimos a más de 270.000 personas en el 2023, con un tiempo de espera de atención promedio no superior a los 3 minutos y 15 segundos. Muy por debajo del tiempo de espera que exige la norma. Además, es súper importante añadir que en este año tuvimos más de 11 millones de interacciones con nuestros afiliados a través de nuestros distintos canales de atención, tanto asistidos, remotos y digitales, es decir, 1.3 millones más que en el año 2022, siempre con el objetivo de estar más cerca y disponibles para todos sus requerimientos. Dentro de eso, destacamos que más del 87% de estos contactos se realizaron a través de nuestro canal web. Además, hemos visto un mayor uso de otros canales de contacto como el de redes sociales, a través del cual damos atención a los afiliados que son usuarios recurrentes de este medio. Como las plataformas digitales sin duda son un canal clave para FP Modelo, nos preocupamos diariamente de optimizar los recursos para potenciar la atención asistida a través de la teleatención con nuestros pensionados. Hemos mejorado la estabilidad de nuestro sitio web y de la aplicación móvil, al igual que hemos aumentado las descargas de certificados, lo que ha permitido apoyar de mejor manera a nuestros afiliados y pensionados a través de los distintos canales de atención. Seguimos también focalizados en actualizar diseños y funcionalidades de nuestro sitio web, impulsando una experiencia mucho más memorable y positiva para todos nuestros usuarios. Así es Sebastián, y queremos continuar entregando un excelente servicio. En el 2023 nos enfocamos en perfeccionar y capacitar a nuestros ejecutivos, principalmente en temas relacionados a la excelencia en la atención y específicamente en la incorporación del lenguaje no binario neutro en nuestro modelo de atención omnicanal. A ello sumamos la posibilidad de realizar video atenciones a través de nuestro contact center, aplicamos mejoras de accesibilidad a todas nuestras plataformas y sumamos nuevas transacciones o trámites para realizar a través de nuestro sitio web. Continuando también con el tema de la omnicanalidad. Para finalizar, nos queremos despedir y contarles que estamos muy contentos con todo el trabajo realizado junto con nuestros equipos durante este año y que tenemos grandes metas y objetivos para este año 2024. Ahora entiendo por qué AFP Modelo ocupó el primer lugar de la industria en el ranking Praxis Experience Index. Pero pasemos a otro tema. Quisiera preguntarles cómo fue el año para nuestros afiliados que ya están pensionados. Por supuesto, Antonia. Uno de nuestros focos de gestión en la AFP Modelo está en la atención que le brindamos a los pensionados. Por eso, nos interesa mucho entregarles un buen servicio mediante una comunicación cercana y simple, para lo cual mantenemos a nuestros equipos en constante capacitación con la finalidad de mejorar cada día. En ese sentido, contamos con servicios dirigidos específicamente a nuestros pensionados. Entre ellos, notificaciones que orientan sobre los distintos procesos y trámites relacionados a esta importante etapa. Además, hemos realizado mejoras buscando mecanismos para fortalecer la contactabilidad con ellos. En cuanto a las cifras, el año pasado se pensionaron en AFP Modelo casi 10.000 personas, la mayor cantidad desde el inicio de nuestra AFP. Por otro lado, se procesaron pensiones por más de 129.000 millones. Además, la mayoría de nuestros pensionados se vieron favorecidos por el pago de la Pensión Garantizada Universal, también conocida como PGU. Mandato que, al igual que en 2022, cumplimos con eficiencia, procesando en promedio 35.000 pensiones mensuales. De esta manera, en 2023 procesamos más de 420.000 PGU. ¡Qué alegría saber que nuestros pensionados están muy bien atendidos! Me quedan claros todos los logros que AFP Modelo alcanzó en 2023. Sin lugar a duda, fue un año excepcional. Por eso, ahora quiero pasar a otro tema y comentarles que la gestión de AFP Modelo va mucho más allá de la atención a sus afiliados y pensionados. Está a ser lo correcto, Antonia. En AFP Modelo queremos entregar espacios y oportunidades para mejorar la calidad de vida. Por eso, hemos desarrollado a través de alianzas distintas iniciativas. Una de las más relevantes es Team Modelo, un programa inspirado en los valores que compartimos con la actividad y el espíritu deportivo y que da en vida nuestro propósito, contribuir al bienestar de las personas. Bueno, por eso, quiero presentar a Margarita Faúndes, destacada deportista nacional y parte del programa Team Modelo, quien tuvo una importante participación en los pasados Juegos para Panamericanos, Santiago 2023, siendo abanderada en la ceremonia inaugural y además compitiendo en los 1.500 metros planos en la especialidad de atletismo paralímpico con discapacidad visual. También quiero presentarles a Juan Pablo Mesa, boxeador de 31 años, quien también es parte de Team Modelo. Entre los principales logros de Juan Pablo, puedo comentarles que ha sido campeón de boxeo olímpico y además número uno del ranking nacional. Team Modelo ha sido una salvación en mi carrera deportiva, ha sido una bendición y también un honor para mí desde que partí siendo parte como de la familia de Team Modelo, me he sentido súper acompañada en cada desafío. Ser parte del Team Modelo ha sido esencial para mi carrera, siempre están pendientes de mi carrera, mi trabajo, cómo estoy, cómo va mi evolución en mi deporte, en cuanto a mi rendimiento, cómo me he sentido. Gracias por todo el cariño que me han entregado, por toda la admiración que me han hecho sentir, por acompañarme siempre en cada uno de mis desafíos deportivos y también por preocuparse de mi vida personal. Es súper gratificante el poder ser también como un modelo a seguir, entre comillas, en el deporte, donde niños puedan darse cuenta de que sí se puede salir adelante cuando se viene de abajo, de que sí hay una salida, hay un camino, de que no todo es malo, no todo es droga, todo es delincuencia, sino que también hay deporte. Siempre la idea, tanto de AFP Modelo como también la mía, como Margarita Faúndez, ha sido motivar a otros a que se puede, ya seas mujer, tengas una discapacidad, como en mi caso. Finalmente, invitar a todos a ser parte de un Chile más activo y de un Chile más feliz. Muchísimas gracias de todo corazón para todos los que trabajan y hacen parte de esto. Un fuerte abrazo a todos. Antonia, como pudiste ver, esta iniciativa ha sido muy relevante. Desde su inicio han participado una gran cantidad de deportistas. Pasando a otros temas, durante 2023 continuamos siendo parte del ciclo Reconovía, intervención urbana que permite a miles de personas utilizar kilómetros de calles libres de autos por distintas comunas de Santiago y regiones, en la que AFP Modelo participa otorgando soporte técnico a quienes lo requieran. Este evento se realiza en alianza con Quill the World, startup chilena que tiene el propósito de facilitar el acceso al deporte a personas con discapacidad. Por otro lado, estuvimos presentes en el Roller Day, evento de patinaje en el que participaron más de 1.400 personas y que fue liderado por la patinadora Daniela León, también deportista AFP Modelo. Otra de las instancias que me gustaría destacar tiene que ver con el aporte de todos nuestros colaboradores a la Teletón, lo que también muestra el espíritu de AFP Modelo hacia la comunidad. Esta es una actividad que queremos continuar apoyando en los próximos años. Nuevamente quedé sorprendida. ¡Qué lindas iniciativas! El 2023 fue un año en el que AFP Modelo mostró todos sus atributos y reflejó el trabajo profesional de todos sus colaboradores. Por mi lado, no tengo más preguntas y me despido hasta el próximo año. Gracias Antonio y Bania y gracias también a todos nuestros afiliados que nos acompañaron en esta Cuenta Pública 2023 y que nos motivan diariamente a entregar un mejor servicio y trabajar para hacer crecer sus ahorros hacia el futuro. En Modelo sabemos que es necesario mejorar las pensiones en Chile y esperamos que las conversaciones en torno a la reforma previsional logren ese objetivo con la colaboración de todos los actores. Me despido de todos ustedes. Hasta el próximo año. ¡Gracias! ¡Gracias!